Lost in Play es una carta de amor a nuestra infancia, además de un videojuego donde podrás jugar como si estuvieras manejando un perfecto dibujo animado con un estilo tipo Gravity Falls o Hilda. Pero no ese dibujo animado que notas que son gráficos 2D o 3D, con ciertas texturas que emulan al dibujo animado. No, Lost in Play te lo comes con patatas y desde el primer minuto el juego te agarra por la pechera y te dice ¡Disfruta! Por hacer un resumen rápido, estamos ante un juego con parte aventura gráfica y parte puzles de las que hablaré en el bloque del gameplay y que llega a Nintendo Switch y PC y próximamente lo hará en Playstation y Xbox. Lo hace en español, pero esto último es prácticamente una anécdota porque es uno de esos juegos donde todo es visual y no hay una sola frase ni de texto ni de audio durante el juego. Vamos, que los personajes hablan, sí, pero en su propio idioma y los puzles, pistas, avances, todo que lo explicarán de forma visual y práctica. Un juego disfrutón al que jugar sin prisa y con una personalidad realmente única y muy especial. Un juego al que jugar en familia o al que dejar jugar a las personitas pequeñas de la casa y que encontrarán un reto en esta aventura de juego e imaginación. En cuanto a la historia, nos pondremos en la piel de Toto y Gal, hermano y hermana, con una imaginación desbordante que nos acabará llevando a quedar atrapados en un mundo de fantasía del que necesitaremos escapar a lo largo de las aventuras de lo más curiosas, con una narrativa muy interesante y muy distinta a lo que solemos encontrar de forma habitual en este tipo de juegos. En cuanto al gameplay, en Lost in Play nos encontraremos a un loop jugable sencillo de entender, donde la parte principal será una especie de exploración, la cual se nos aderezará con minijuegos de todo tipo. Por ejemplo, el juego arranca con un inicio muy sencillo donde tendremos que despertar a nuestro hermano y para ello tendremos que abrir una puerta del armario para que salga un gato de juguete. Mientras este gato esté corriendo, tendremos que cerrar la puerta para que, al chocar, salte una pieza que necesitaremos para poner en marcha el despertador. Una vez consigamos todas las piezas necesarias, empezará un minijuego con el cual lograr hacer sonar el despertador. Tendremos que abrir la tapa, poner la pila de forma correcta y resolver un puzzle muy sencillo. A partir de ese momento, el despertador se pondrá en marcha y avanzará la historia hacia adelante. Y así todo el rato, mientras se nos va desplegando la historia de Lost in Play entre un tipo de escena y otra. Un juego donde la imaginación y el juego se mezclan en este mundo de fantasía tan singular. El juego, además sabedor de que tiene cierta dificultad tanto en la parte de exploración como en la de minijuego, tiene un sistema de pistas que facilita las cosas. Pero ojo, no te dice la solución exacta, simplemente te guía de alguna manera. Tendremos un montón de minijuegos, todos distintos entre sí, y que hará que tengamos que poner a funcionar el cerebro. Laberintos, secuencias, enseñar a volar a una abeja, un poco de todo. Todo lo que se nos presenta en el juego, eso sí, tanto en los minijuegos como en la exploración, lo dicho, se puede resolver con cierta lógica e imaginación. Y por cierto, un juego pensado para jugar con mando. Aunque es verdad que tiene la opción a teclado y ratón en PC, es muy recomendable hacerlo con Gamepad. Personalmente, en lo que el juego más me llamó la atención en su momento, sobre todo cuando probé la demo, y no me defraudó en absoluto, fue la parte visual. De alguna manera, Lost in Play ha conseguido que la parte del movimiento y visual se sienta como si estuvieras moviendo un dibujo animado de toda la vida. Todo reacciona como debería de reaccionar, y la verdad es que sorprende a cada momento. Escenas que podrían ser para ocupar un cuadro en el centro de tu salón, apenas duran un par de segundos delante de tus ojos, y aún así, el mimo de estas escenas es absoluto. No tengo, la verdad, más que palabras de admiración para esto que ha logrado el equipo de Lost in Play. Y respecto a la parte sonora, decir que la música es excelente, para el ambiente que intenta generar el juego encaja perfectamente, y a eso se le suma que las voces de los personajes son de un lenguaje, como decía antes, inventado. De forma que la voz queda relegado a apoyar a través de la infección de la voz para enfatizar algo. Y la verdad es que esa parte es mágica, porque yo, habiéndome terminado Lost in Play, tengo la sensación de que el juego ha estado hablando conmigo continuamente, que los dos personajes principales han estado hablando de sus cosas, y que yo he formado parte de esas conversaciones. Y sin embargo, eso no ha ocurrido. De alguna manera, a través del lenguaje universal, de los gestos, de entonaciones, y de todo lo que ha ido apareciendo en pantalla, se ha ido metiendo en mi cabeza, y a través del contexto he entendido todo a la perfección. En conclusión, Lost in Play es una aventura amigable para toda la familia, un juego que abordar sin prisa, y que disfrutará yo creo que cualquier persona que disfrute de los retos de lógica, sin ser estos extremadamente complejos. Es un viaje, un cuento, un juego que me ha encantado y he disfrutado como un enano, y que recomendaré a cualquier persona que me pregunte por juegos para jugar en familia, libre de estrés. Un juego cortito, de unas 4 horas de duración, que sale a un precio de 20€ de lanzamiento, y que incluye, lo dicho, alrededor de 15 niveles aproximadamente de exploración, y más de 30 puzles o minijuegos distintos. Por mi parte, de mis imprescindibles de este año, y que además le pediré a Drake que lo juegue en directo en nuestro canal de Twitch, en algún momento, en las próximas semanas, porque creo que se lo va a disfrutar tanto él, como la gente que lo vea en directo. Como siempre, gracias a todas las personas que nos seguís, a quienes comentáis, a quienes le dais el like, y a quienes compartís el vídeo. Gente, muchísimas gracias a todos los que nos dais vuestro apoyo. Así que, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!